Me lleva a Enzo, me dio mucha curiosidad, porque entiendo que naciste el mismo año que salió Alive, Viven, ¿verdad? En el 93. No sé, yo siendo de Puerto Rico, y nosotros consumimos mucho producto, especialmente de Hollywood, de Estados Unidos, la película la tengo presente en mi mente, pero tú siendo de allá y habiendo sido de esa época, ¿ustedes crecen con esa historia como si fueran más o menos como una leyenda urbana de por sí? Exacto, sí, creces con la historia, la conoces desde que sos muy chiquito, hay mucha historia alrededor, entonces en Uruguay hay una cosa que todo el mundo conoce un superviviente, de alguna manera somos tan pocos que te terminás conociendo, y por ejemplo, el primer acercamiento que tengo más importante con la historia es cuando tenía 12 años, ya con la historia conocida de antes, pero el lugar donde estudiaba, nos hicieron ver una película porque iba a venir alguien a darnos una charla. Bueno, empezamos a ver una película que fue Viven, que la vimos dos veces, es una película bastante larga y con 12 años yo me aburrí muchísimo, la verdad, entonces no entendía por qué estábamos viendo eso dos veces, hasta que llega Gustavo Servino y empieza a contarnos su experiencia sobre toda la tragedia, y ahí cambió todo, ahí de repente la película que había visto se me venían las imágenes, de repente empecé a construir a partir de ese imaginario todo lo que él contaba, y quedé fascinado con la historia, de repente ahí agarra otro nivel. Sí, se hizo casi real, casi tangible, me imagino. Guau, ok, pues creo que ese es mi tiempo, me hubiese encantado tener más tiempo con ustedes, pero muchísimas gracias, la película es fantástica, aún la estoy sufriendo y viviendo, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a ti.